En un mundo donde monstruos y humanos están en conflicto, un cazador de rango E llamado Sung Jinguo se dedicaba a cazar monstruos para pagar la cuenta del hospital de su madre. Luego de casi ser asesinado en una de las incursiones, despierta un hospital todo madreado, pero con un nuevo poder, uno que solo él posee y que le permite subir de nivel y matar monstruos cada vez más fuertes a medida de que va realizando diferentes tareas que le asigna cada día su CUEX. Es así que el joven decide entrenar para volverse un cazador rango S y en consecuencia ganar más dinero para su familia. Joder, si tan solo tuviera una de esas para cumplir tareas y así conseguir morrit. Hola, Oni carnales, ¿cómo están? Yo soy Wedi y este es el resumen de solo leveling en unos minutos. Todo inicia con Jinguo, llegando a su trabajo. Todos sus compañeros lo llaman el más débil del mundo, ya que se lastima hasta con las mazmorras más simples. El pobre es tan débil que hasta le tienen lástima, pero no todo es tan malo. Una chica sanadora llamada Lee Yu-Hee, o como carajo se pronuncia, parece ser muy cariñosa con él, ya que se preocupa por su bienestar. Pero mira nada más esa belleza. No ha terminado el primer capítulo y ya soy sim de este personaje a la verga. Uno de los cazadores más experimentados toma el liderazgo de la misión, y todos parecen estar de acuerdo. Pero... ¿Pero qué carajos, Saitama? ¿Qué haces ahí? Esa no es tu familia. Pasan las horas y Jinguo está hecho pija, como de costumbre. La incursión está casi terminada. Yu-Hee le pregunta por qué está tan determinado a continuar con su trabajo como cazador. A lo que este le responde que lo hace para no morirse de aburrimiento, ya que le daba vergüenza decir sus verdaderas motivaciones. El líder de la misión encuentra una segunda guarida, y consulta con los demás cazadores si deberían ir a pelear. Ya que en las profundidades se debe de encontrar el jefe de los monstruos, y si lo derrotan ganarían una gran cantidad de dinero con su núcleo. Nuestro muchacho es quien toma la decisión final y sin pensarlo dos veces, se lanza al ataque. El pobre necesita con urgencia el dinero. Aparte de los gastos de su madre, también debía de enviar a su hermana al colegio. De camino hacia el jefe, Jinguo se disculpa con Yu-Hee por arrastrarla a una misión tan peligrosa. Y ella le dice que si quiere recompensarla, pues que entonces la invite a comer. ¡Oh sí! Esta es tu oportunidad, Jinguo. Vas a subir, pero no de rango, sino encima de... Bueno, ya, mejor me detengo antes de que el tío de YouTube me desmonetice el video. Otra vez. Después de mucho caminar, llegan a esta enorme puerta. Dentro de ella se encuentran varias estatuas enormes. También hay un enorme texto, el cual sería los mandamientos de este sitio. La curandera se da cuenta de que una de las estatuas movió los ojos. De repente la puerta se cierra y ¡zas! Todos se cagan del miedo. Uno de los cazadores decide desertar. ¡Y pan! Adiós, vaquero. Las estatuas cobraron vida y son muy poderosas. Todos están asustados porque el nivel de los monstruos es muy superior al de todos los cazadores juntos. En ese momento, Jinguo empieza a recordar las veces que ha estado a punto de morir, haciendo su trabajo de cazador. Todos se burlaban de él. No podía comprarse armas ya que su dinero estaba destinado para su familia. Él conoce muy bien esta sensación mortal. Gracias a sus instintos, logra avisarles a todos que la estatua que movía los ojos iba a lanzar un rayo. La mayoría logra esquivar a tiempo gracias a nuestro joven cazador. Pero, por desgracia, el líder de la misión, el señor Song Chi Yul, pinches nombres pendejos, perdió su brazo. Yuhe no puede curarlos porque está paralizada del miedo. Y nuestro prota es quien debe de ayudar al líder a detener el sangrado. Jinguo y este viejote hablan sobre el rango del monstruo. Lo más probable es que sea de rango S. El rango más superior de todos. Hace 10 años apareció la puerta. El portal que conecta el mundo de los monstruos con el humano. Varias personas desarrollaron distintas características y se convirtieron en cazadores. Siendo nuestro prota el más débil de todos. Hay veces que más allá de los portales puede haber un siniestro monstruo que brota de la nada. Qué lindo sería que se abriera un portal. El portal de mi vecina que me echa el ojo todas las noches. Cuando me visto. Nota mental al no dejar las cortinas abiertas. ¿Por qué carajos monstruos tan poderosos aparecieron en una mazmorra de rango D? El cazador más rápido del grupo se harta de estar allí. Y decide usar su máxima velocidad para atravesar la puerta. De un solo impulso sale disparado. Y parece que lo va a lograr. Pero no. No lo logra. Y es desintegrado por el mismo rayo que mató a las demás personas. ¡Oh, más despacio, velocista! Jinguo es muy analítico. Y se da cuenta de que la estatua de los rayos ataca solo si alguien se mueve a cierta altura. Esto con base en los mandamientos que hay en el lugar. Así que el joven cazador les dice a todos que se arrodillen ante la estatua para evitar ser asesinados. En ese momento la estatua cambia de expresión. Y pone la misma cara que puse yo la primera vez que vi el video de Jessica la Sucia. Espera, espera. No te vayas todavía, pendejo. Espera que acabe el resumen, mamón. La estatua empieza a moverse. Y Jinguo comenta que la segunda regla es alabar a Dios. Uno de los cazadores empieza a cantar su alabanza que aprendió en el coro de la iglesia. Pero estas no son las correctas. Ya que está alabando al Dios equivocado. Por lo que muere aplastado. Todos empiezan a correr, pero ya es demasiado tarde. El caos ha comenzado. El primero en caer es el señor Buck. Padre de dos hijos que realizaba su última tarea como cazador. El guardia de la espada lo parte a la mitad. Y no. De nuevo revive mi trauma con la muerte de Hux. ¿Por qué te fuiste? Es buen hombre. Aquí arriba te dejo el resumen de Fullmetal Alchemist. Te va a gustar. Míralo después de este resumen. Varias personas están siendo mutiladas. Nuestro prota se da cuenta de que si van directamente hacia una estatua que tenga un instrumento. Podrán ser salvados. Ya que estas se encargarán del segundo mandamiento. Alabar a este Dios. Por lo que los sobrevivientes se dirigen a toda velocidad hacia ellas. Jinguo y Yuge llegan a una estatua que tiene un tambor. Pero para su desgracia esta no empieza a tocar. Todo se debe a que solo debe de haber una persona por cada estatua. El joven cazador corre hacia otra estatua para salvar a su amiga. Pero sin darse cuenta tomó el camino erróneo. La estatua tenía un escudo. Con el que le da un fuerte golpe en el suelo. Jinguo está muy mal herido. Se aferra con todas sus fuerzas a la vida. Y se arrastra hacia una estatua que empieza a cantar. Pero el costo fue muy alto. En el ataque nuestro muchacho pierde la pierna derecha. Y esto lo deja sin poder moverse por sí solo. Para bien o para mal a Yuge le detiene la hemorragia. Tras esto en el centro de la sala se eleva un altar de sacrificio. Último mandamiento. La prueba de fe. Lo que significa que alguien debe de morir para que los otros se salven. El compañero de Vag saca su espada y amenaza al señor Song. Le dice que él debe de tomar responsabilidad por haberlos llevado hasta allí. Lo peor de todo es que este es el último día para que el portal de ingreso se cierre. Si todo sale mal estos monstruos atacarán la tierra. Este viejito asume su responsabilidad. Pero cuando llega al sitio una flama aparece. Lo que significa que estará protegido allí. Los demás se le unen y luego se abre la puerta. En el altar hay llamas azules que simbolizan el tiempo que deben de estar allí. Y otras rojas que indican la cantidad de personas. Todos ellos deben de mirar a las estatuas guardianas. Hasta que se acabe el tiempo. Ellas se irán acercando si las pierden de vista. Quedan seis sobrevivientes. Esta morena no lo soporta más y se termina escapando. Lo raro es que no sucedió nada. Este baboso dejó a nuestro prota tirado y también se fue. Sin más personas se van a todos ir al carajo. Este desgraciado dice que tiene una familia. No lo soporta más y se termina escapando. Maldito miserable. Ni que fueras la única persona que tiene una familia. Pero no lo van a negar. Ustedes también hubieran hecho lo mismo. Déjame en los comentarios si hubieras hecho lo mismo que este desgraciado. Aparentemente solo es una prueba de fe. Por lo tanto tienes que quedarte hasta el último. Cada vez que una persona sale la puerta se cierra poco a poco. Sí, todo se fue a la mierda. Falta poco para que la puerta se cierre. Y el líder decide quedarse para que Jinwo y su morrita puedan escapar. Solo se necesita a una persona para que la puerta siguiera abierta. Yuhe va a escapar con nuestro prota. Pero en ese momento sus piernas dejan de responder. Ella había usado toda su energía para cerrar la herida de Jinwo. Nuestro muchacho toma la decisión de quedarse. Para que el abuelo se lleve a Yuhe. Le da la piedra que había ganado en su excursión. Y le dice que con eso le pagará la cena que le había prometido. Ella no quiere irse y le dice que se quedará con él. Pero en ese momento el señor Song la noquea. Y dice que no es tiempo de lamentos. El joven le pide que por favor la cuide. Y acto seguido salen los dos de la cueva. Antes de morir toma una espada y decide morir luchando. Pero él no era nada en comparación con los guardianes. Rápidamente lo atraviesan. Y en sus últimos momentos empieza a reflexionar. No se sentía para nada bien siendo el único restante. Él también tiene una familia que proteger. Nuestro muchacho no quiere morir y desea tener una segunda oportunidad. Antes de que el guardia le diera la estocada final. El tiempo se detiene. Una alarma aparece con el mensaje. Has completado todos los requerimientos necesarios para la cueva secreta. Coraje del débil. ¿Qué carajos es esto? Parece un videojuego. Nuestro muchacho no entiende qué está pasando. Tiene dos opciones. Aceptar o rechazar. Y termina aceptando pensando de que esta podría ser su segunda oportunidad. Su cuerpo empieza a brillar. Y un destello enorme aparece. Y como si fuera una pesadilla. Jin-Woo despierte en el hospital. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Dos hombres aparecen. Estos mencionan que los maricones que se habían escapado. Siguen con vida. Yu-He estaba trastornada. Pero bueno. Estos tipos quieren investigar al cazador. Y analizan su nivel de maná. Ya que sospechan de que nuestro muchacho tuvo un doble despertar. ¿Qué carajos es eso? Todas las personas con poderes tuvieron un despertar. Pero se sabe que existen unos pocos que pueden tener un segundo despertar. De esa forma sus habilidades y poderes aumentan de una manera considerable. Subiendo de rango rápidamente. Como Jinguo pasó por una experiencia cerca de la muerte. Pudo haberla activado. Lastimosamente no. Sigue teniendo el mismo nivel de siempre. Incluso está debajo del promedio. Del menor rango que sería el D. Sin embargo lo que les sorprende es que nadie puede haber su quest. Los dos hombres salen del lugar preguntándose cómo sucedió todo eso. Y por qué tanto las estatuas como los cuerpos de los asesinados desaparecieron del lugar. Jinguo se sorprende de que su pierna se haya regenerado. Su pecho que fue atravesado también volvió a la normalidad. El joven cazador estaba intentando abrir su quest diaria. En ese momento llega su hermana. Y ay por dios. Qué buena personalidad que tiene la hermana de nuestro prota. A ver déjenme hacer una pequeña investigación. Ay no mames. No tiene. Ella es Jin A. E indirectamente gracias a ella logra leer los mensajes de la quest. En donde le dan una rutina de entrenamiento. Y resulta ser la misma que seguía Saitama. 100 flexiones, 200 abdominales, 100 sentadillas y 10 kilómetros. A la madre de seguro nuestro prota se quedará calvo y subirá de rango muy rápido. Pero por otro lado los hombres de cultura sabemos que los calvos siempre tienen muy buena suerte. Guiño guiño. A Jinguo le vale madres la quest. Y se va a dormir como si nada incumpliendo su rutina diaria. Como castigo es enviado a un desierto. En donde debe de escapar de un 100 pies de arena gigante. Que aparte también tiene colmillos venenosos. Tiene que escapar por nada más y nada menos que 4 horas. Corre Jinguo. Corre. Para que puedas estar con Yuji. Digo. Tu familia. Si la familia es lo más importante. Ya Doretto baja la escopeta. Pasaron las 4 horas y logró superar el castigo. Jinguo empieza a completar las tareas diarias y a recibir mejoras en sus habilidades y diferentes objetos. Básicamente él era el personaje de una especie de videojuego. Y decide hacer todo lo que la quest le pida. Para de esa forma desbloquear el segundo despertar. Hacerse más poderoso y poderse chingar a Yuji. Que diga. A poder ganar lo suficiente dinero para su familia. Ajá. Recibe una llave de mazmorra y se dirige allí con rapidez. Pero al entrar se da cuenta de que era una mazmorra diferente. Pues estaba conectada con el mundo humano. De repente aparece un lobo enorme. Con colmillos de acero. Jinguo se asusta porque no cree que pueda vencerlo. Sin embargo se da cuenta de que puede moverse con mucho mayor agilidad que antes. Le da un puñetazo a la bestia. Pero no es suficiente. Esto no logra hacerle nada. Nuestro prota empieza a correr hasta que se da cuenta de que puede acceder a un inventario. Allí está la espada del señor Kim. Uno de los maricones que escapó en la anterior excursión. Y de un solo corte parte por la mitad al primer lobo. Pero esto no es suficiente. Más y más lobos empiezan a venir. Y Jinguo se va acostumbrando a esto. Y empieza a matarlos uno por uno. Pero algo raro pasa. Estos monstruos no suertan núcleos mágicos. Sino ítems como colmillos. Estos objetos pueden ser vendidos. Y también puedes comprar otras cosas. Primero su nivel no es suficiente. Así que decide venderlo. De repente aparecen varios lobos en manada. Y atacan al joven cazador. Pero manos les van a faltar para pelarle el prepucio. Porque a medida de que va luchando su nivel va subiendo. Y se da cuenta de que cazar monstruos es más efectivo que el entrenamiento diario. Uno tras otro los va cortando y exterminando. Está harto de ser el más débil. Y no le importa seguir las reglas del quest. Con tal de hacerse más fuerte. Gracias a eso está subiendo de nivel. Y ganándose el título de asesino de lobos. La espada está agrietada. Debido a todas las peleas. Y nuestro prota decide usar su arma hasta el final. Luego de revisar su inventario. Se da cuenta de que tiene una piedra que le permite escapar. Pero decide seguir. Porque tal vez no tendría otra oportunidad de volverse fuerte tan fácilmente. Poco a poco va averiguando la fuerza de los enemigos. A partir del color de las letras que salen sobre sus cabezas. El color blanco significa débil. Naranja significa fuerte. Y rojo significa muy fuerte. Ahora que ha matado a un sinfín de lobos. El nombre sobre sus cabezas aparece de color blanco. Lo que significa que Jin-wo se ha hecho mucho más fuerte. Gracias a que subió varios niveles. Solamente faltaría el jefe. El cual se encuentra debajo de unas escaleras profundas. El jefe toma desprevenido al cazador. Y lo estampa contra una pared. Como consecuencia su espada se ha roto. Y deberá luchar así. El problema es que el jefe final es una cobra gigante. Cuyas escamas no pueden ser dañadas con una espada. Y mucho menos con golpes mano a mano. Jin-wo hace todo lo posible para esquivar cada ataque. Pero esto no evita que sea estrellado contra el suelo. El monstruo es muy superior. Y nuestro muchacho es gravemente herido. Él está harto de ser débil. En su pasado era conocido como el cazador más débil del mundo. Y el señor Song le dice que este apodo debe de motivarlo para hacerse más fuerte. Volviendo al enfrentamiento con el jefe final. Nuestro prota comienza a recordar lo sucedido con las estatuas. Y piensa en cómo lo han despreciado por ser débil. Y lo rápido que pueden traicionarte por tu falta de fuerza. Jin-wo no está dispuesto a rendirse. Y da lo mejor de sí. Un espadazo allí y uno acá. Nuevamente lo estrellan contra la pared. Pero esto no es nada comparado con las estatuas. En un descuido de la serpiente. Jin-wo se agarra de su lomo. Y pone todos sus puntos de fuerza. Con ello logra extrangular al jefe. Y termina su misión. En el suelo agotado. Nuestro prota se alza victorioso. Y gana un objeto clase C. Una daga hecha con el diente de la cobra. Y uno de clase A. El veneno de Razaka. Esta daga tiene dos efectos. Paralizar y sangrado. Mientras que el veneno si es consumido. La piel se endurecerá. Pero debiletará su fuerza. Al salir de la mazmorra. La estación de trenes. En donde estaba. Vuelve a la normalidad. Al salir un soldado. Lo regaña. Por estar en ese lugar. Pero al ver la espada rota. Se da cuenta de que es un cazador. Y lo guía hacia otro lugar. A pocos metros. Donde un portal se había abierto. Varios monstruos random. Están tirados por los alrededores. Solo quedaba el jefe del portal. Contra el cual estaban luchando. Nueve cazadores. Ocho de rango E. Y uno de rango D. En los alrededores de la batalla. Se encontraban varios espectadores. Tomando fotos. Y preguntándose. Por qué los cazadores demoraban tanto. En el grupo solo había un mago. Cuya habilidad se limitaba a la defensa. Por lo que solo podía protegerlos. El jefe era un monstruo de piedra gigante. Al que no podían herir. Los sanadores del equipo. Estaban haciendo todo lo posible. Pero no es suficiente. Entre ellos habían dos de rango D. Y una de rango B. Se trata de Yuhe. Quien estaba a una distancia prudente de la batalla. Debido al trauma que aún tiene. Por el encuentro con aquellas estatuas. Al ver la situación. Jinguo lanza un golpe mortal. Hacia la roca gigante. Y la derriba justo a tiempo. Ya que el escudero del grupo. Estaba a punto de perecer. No mames. Miren nada más ese brazo. El poder de las pajas señores. Es uno de nuestros compañeros. Con la defensa del jefe quebrada. Los demás cazadores aprovechan. Y atacan para matarlo definitivamente. Ellos piensan que lo lograron por su propia cuenta. Pero el cazador del escudo. Vio cuando la espada rota de Jinguo impactó. Corrió a preguntarle a un militar. Donde estaba el cazador. Pero nuestro muchacho ya se había ido. A lo lejos. Yuge se pregunta. Si la silueta que vio alejarse. Era de su amor platónico. Na 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 na. Está bien pinche mamadísimo. Y tiene una morra que piensa en él todos los días. El día de hoy conocí la envidia. De vuelta al hospital. Jinguo estaba realizando su rutina de ejercicios. Y ahora vemos que está mamadísimo. Ay pero que bueno que está. Na na na. Está tan mamado. Que una enfermera moja sus bragas cuando lo ve. Y antes de que le tiende alta a nuestro muchacho. Le piden su número. Él piensa que de seguro le enviarán los resultados. De algunos exámenes. Pero no se da cuenta de que todo lo que quiere la enfermera. Es darle unos buenos sentones. Y romper el catre. Tras la salida del hospital. Vemos nuevamente a la waifu sabrosa. Saliéndose para la escuela. Joder ojalá hubiera tenido compañeras así. Cuando estaba en el colegio. Todas eran unas pendejas. Es más cuatro están embarazadas. Pinche latinoamérica. Jin wo le da un paraguas por si acaso. Y le dice que tenga cuidado al cruzar la calle. A verlo con detenimiento. Su hermana se da cuenta de que nuestro cazador ha crecido. Y está más tonificado que el bicho. Si. Jin wo piensa que su aumento muscular. Se debe a los stats. Que aumentan a medida que completa su quest. Se imagina todo mamado. Y con un peinado ochentero en el futuro. Y todo le genera un poco de cringe. Piensa que lo mejor es equilibrar sus habilidades. Y usa sus puntos para tratar de nivelar su agilidad. Y tener un mejor balance. Su teléfono empieza a sonar. Es su casero. Le dice que necesita los 14 meses de renta. Jin wo ramon le dice que le pagará el 30 de febrero. Y al ver que necesita dinero. Decide unirse a un equipo de rango C. Comandado por un cazador llamado Haon Dong Suk. Este le dice que le pagará 2 millones por participar. Y luego de que nuestro muchacho acepte. Le hace firmar un contrato. En donde dice que el equipo no será responsable. Por heridas ya que no cuentan con un sanador. Un muchacho se acerca a saludar y se presenta. Se trata de Jo Hin Ho. Un cazador de 22 años. Rango D. Que fue llamado para llenar lugar. Ya que los equipos de mazmorra rango C. Deben de tener al menos 10 integrantes. Y el equipo estaba corto de personal. O eso es lo que decían estos desgraciados. Este pendejo es millonario. Ya que tiene un armamento muy costoso. La labor de nuestro prota será cargar con el equipamiento del equipo. Y nada más. Jin Ho lo agarra muy de cerquita. Y le dice que lo protegerá. Pero esperen. Esperen. Revisemos el bar. No, no, no. Falsa alarma. No le agarró el culo. Sigue siendo un gesto entre compas. Jin Ho le dice a su compa que habla mucho. Y este le responde que es algo raro. Ya que la gente casi nunca nota su presencia. A ver, a ver, a ver. Tienes una armadura de piedras preciosas hiper valiosa. Y destacas entre la multitud por ser un niño rico. Es obvio que todos te notan, cabrón. Antes de entrar. Muchos comentan que el tamaño del portal es bastante grande. Y preguntan si de verdad es de rango C. El jefe le dice que el gremio de cazadores no miente. Y todos entran a la mazmorra. Ya en la cueva notan que todo está en total oscuridad. Y uno de los magos empieza a iluminar el lugar. Pero ningún monstruo aparece. ¿Qué carajos está pasando? Nuestro prota descubre que se trata de monstruos insectos. Que atacarán por arriba. Y en cuanto les avisa a los demás. El capitán Hank Dog les ordena a todos que se organicen para atacar. Mostrando una perfecta sincronización. Es por eso que no tienen sanador. Matan al instante a todo monstruo que se les cruce en el camino. Jinho está paralizado porque es su primera vez en una misión de rango C. Y pese a que cuenta con buenos equipos. No mata ningún bicho. Al terminar todos dividen el botín. Y algunos cazadores inspeccionan los cadáveres de los bichos. Gracias a esto se dan cuenta de que posiblemente hay una disputa territorial. O tal vez un jefe se está comiendo a los más débiles. Tras analizar la situación los ojos de líder se iluminan. Y más que pensar en el riesgo de la misión. Piensan en la cantidad de dinero que sacarán de allí. Jinho le advierte a Jinho que tenga cuidado. Ya que tiene un mal presentimiento de la misión. Sus compañeros debido a su avaricia no son nada de fiar. Continuando con la expedición. Ven que hay cuerpos de bichos regados por todo el lugar. Razón por la que sigan el rastro. Y encuentran a varios monstruos capturados por lo que parece una tela de araña. En el lugar también hay varios cristales de maná. Que aunque no sean tan valiosos como los cristales mágicos. Debido a que son varios significaría una gran cantidad de dinero. En el techo de la cueva encuentran al jefe del lugar. Una araña gigante que por ahora está dormida. El líder del lugar empieza a recordar a su hermano. Que lo menospreciaba debido a que era un rango más bajo que él. Razón por la cual formó su escuadrón. Todo el asunto del botín hace que Jinho reclame al líder. Que por qué no estaban haciendo la división entre 10 personas. Dong le dice que no se preocupe por pequeñeces. Y que antes de matar al jefe deben de primero sacar los cristales. Puesto que una vez el monstruo final muere. El portal se cierra. Estos desgraciados dicen que se olvidaron sus materiales. Jinho se da cuenta de que están a punto de traicionarlos. Ya que él era el encargado del equipaje. Y allí estaban los picos con los cuales podrían sacar los cristales. Dong le pide a los jóvenes que se queden haciendo guardia. Mientras él y sus hombres se van del lugar. Los muy desgraciados sellaron la salida. Para que estos dos mueran devorados por la araña. Este tipo de cazadores se les conoce como lagartijas. Este nombre se les asigna a aquellos que matan o sacrifican a sus compañeros. A cambio de quedarse con más cosas. Esto ocurre porque nadie puede vigilar a los cazadores. Y cualquier crimen que cometan quedará impune. Aunque es un trabajo arriesgado. Muchos lo hacen por las ganancias que conlleva. Y tal como hace una lagartija cuando está en peligro. Deja su cola y empieza a huir. En las afueras del lugar. Los demás cazadores empiezan a hablar sobre el destino de Jinwo y Jinho. El líder de la misión y el mago hablan sobre sus habilidades. Y se confiesan el uno al otro. Que por sí solos no habrían podido derrotar a la araña. Su plan es esperar hasta que el monstruo devore a los jóvenes. Para que luego se duerma. Y así poder entrar a robar los cristales. Sin tener que pelear. Ya que de lo contrario morirán. De vuelta a la mazmorra. Jinwo sabe que su enemigo se encuentra en otro nivel. Pero por alguna razón ya no le teme. A fin de cuentas vivió cosas mucho más peores con aquellas estatuas. Por sus santos huevos toma la daga. Que consiguió peleando contra la cobra gigante. Y de un movimiento rápido logra herir a la araña. Jinho está sorprendido por la fuerza de su compa. Y se pregunta si en verdad él es un rango E. Fue ahí cuando pensó que quizás él era un falso ranker. Son cazadores que pueden esconder a su poder mágico. Por lo que obtienen niveles bajos cuando se mide su magia. El problema con este tipo de personas es que son unos psicópatas. Asesinos. Jinwo sigue golpeando a la araña. Y esquiva con facilidad sus ataques. Ahora era mucho más fuerte. Sin embargo sus ataques no son suficientemente poderosos para penetrar la piel de la araña. Por lo que necesitaba dar cortes con más fuerza. Pero esto le tomaría más tiempo. El combate lleva más de 10 minutos. Y la fatiga de Jinwo era notable. Si seguía su velocidad disminuiría. Por lo que decide usar la habilidad especial de su daga. El efecto paralizar y el efecto sangrado. Con el segundo los enemigos perdían el 1% de su vida. Con cada segundo que pasaba. Nuestro muchacho dirigirá sus ataques hacia la cabeza. Y los ojos de la araña. Pero en ese momento la araña empieza a escupir ácido. Complicando aún más la pelea. Nuestro prota da un gran salto para llegar a la cabeza de su oponente. Y lo ataca con la intención de activar la parálisis. Pero debido a la fuerza de la araña. El efecto es cancelado. En vista de ello empieza a atacar con más fuerza. Y a mayor velocidad. Pero su fatiga llega a muy lejos. Y recibe un golpe que lo estampa de lleno contra el suelo. A punto de recibir otro ataque. Recuerda que tiene una habilidad llamada recuperación de estatus. Con la que puede recuperarse al instante. Pero no es ilimitada. Solamente la tiene cumpliendo ciertos requisitos. Acto seguido se eleva como un rayo. Y logra darle a un ojo al jefe. Ahora los efectos especiales de la daga han sido activados. Jingo continúa atacando a los ojos y a la cabeza del jefe. Hasta que finalmente consigue matarlo. Gracias a ello sube 3 niveles en un instante. Jingo está que se caga en los pantalones. Por el temor de ser asesinado. Y le da agüita. Es más. Ahora es su perra. De pronto la cueva se destruye. Y nuestros dos jóvenes quedan cara a cara con los traidores. Dongo piensa que fue Jingo quien mató a la araña. Y le ofrece dejarlo vivir siempre y cuando mate a Jingo. Cosa que ni cagando podrá hacer. Así que apunta su espada contra aquellos que lo traicionaron en primer lugar. El segundo round está a punto de comenzar. Los traidores dicen que es más sencillo ir por el más débil primero. El mago ataca a nuestro muchacho quien estaba distraído. Ya que había recibido una quest de emergencia. Que le ordenaba matar a los enemigos. 8 era el total de hombres que debía de matar para proteger al jugador. Esta vez el castigo sería severo si no cumple su misión. Ya que de no hacerlo su corazón dejará de latir. Jingo se levanta de a pocos y se da cuenta de que el sistema lo estaba usando. Y a su vez él estaba usando al sistema. Los demás recriminan al mago por no haber dado un golpe más fuerte. Pero en ese momento el mago traidor empieza a sentir el verdadero terror. Ya que él había usado toda su maná en ese ataque mágico. Están jugando con la vida de una persona. Así que están listos para las consecuencias. Si ustedes son cazadores estoy diciendo que están listos para ser cazados. Uno de los hombres de Dong se ofrece para acabar con él. Pero de un solo tajo Jingo lo manda con San Pedro. En ese momento nuestro muchacho se da cuenta de que en este trabajo. Solo los fuertes sobreviven. Básicamente es matar o morir. Y recordando aquel incidente de la mazmorra a rango D. Deja salir toda su furia. Y se convierte en una bestia salvaje. Que no se contendrá contra nadie. El mago lo ataca nuevamente. Jingo esquiva con facilidad. Y le hace la de Trunks a Freezer. Por lo que el maguito traidor queda en pedacitos. Los otros cinco se lanzan con todo. Pero sufren el mismo destino. Y terminan asesinados. Antes de darse cuenta. Ahora solo queda el líder. Dong. Este hijo de su fruta madre. Usa todo lo que tiene. Y usa su habilidad para potenciar su cuerpo. Y su escudo. Luego se lanza usando toda su fuerza. Y piensa que no hay manera de que puedan penetrar su defensa. Pero el joven cazador lo detiene con una sola mano. Y lo estampa contra el suelo. De una manera épica. El traidor pide perdón. Y le dice que le dará todo el dinero. Pero nuestro prota no le hace caso. Y lo decapita sin piedad. Antes de recibir el golpe final. Dong dice que no sabe con quien se metió. Ya que su hermano menor lo vengará. Gracias a esto. Jin Wo consiguió su recompensa. Habilidad. Sed de sangre. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Pasan los días y los hombres que interrogaron a Jin Wo en el hospital. Hablan sobre lo sucedido en la mazmorra. Lo sospechoso es que solamente dos sobrevivieron. Y uno de ellos es nuestro muchacho. Al principio no le toman mayor importancia. Pero uno de los que murieron es el hermano mayor de Haon Dong Suk. Un héroe de clase S. Por lo que no pueden pasar por alto el caso. Y deciden investigar. Mientras tanto. Nuestro muchacho se encuentra en su apartamento. Comiendo alitas de pollo con su hermana. Y esta se sorprende. Ya que por lo general. Él era bastante tacaño. Debido a sus pocos ingresos. Nuestro prota quiere emborracharse. Pero su quetz no se lo permite. Y purifica el alcohol rápidamente. Es así que piensa en la posibilidad de ser inmune a todos los venenos. Y se dirige a su cuarto a hacerse una manuel. A probar la efectividad de su curación con el veneno. Que consiguió enfrentando a la cobra gigante que estranguló. Efectivamente. El veneno no funciona contra nuestro prota. Solo hace que sus habilidades de curación se activen automáticamente. En ese momento entra su hermana para decirle que Jinho lo necesitaba al teléfono. Estos dos se reúnen en el café pene. Y empiezan a conver... Espera. ¿Qué? ¿Café pene? Pero por favor. Compá... Digo. Sospechoso. ¿Será que acaso es una indirecta para que nuestro prota le muestre la verdura? Bueno, mejor sigamos. Jinho lo había citado para proponerle que lo acompañe a realizar excursiones. Con 19 bastarían. Para que él obtuviera la licencia de maestro de gremio. Una vez realizado esto. Podría proponerle a su padre ser el gremio oficial de la compañía. En lugar de su hermano. Ya que este planeaba comandar desde las sombras a un grupo de cazadores de alto rango. Que de seguro no le obedecerían. Y esto ocasionaría problemas en el negocio. Ya que en la cacería de monstruos nada se desperdicia. E incluso los cuerpos de los monstruos se empleaban en la construcción. Si Jinho acepta recibiría un pago total de... 30 billones. A la verga. Nuestro prota acepta con la única condición de que ellos dos sean los únicos en entrar a las mazmorras. Los otros 8 miembros serán requeridos solo para llenar los puestos faltantes. De eso se encargará Jinho. Al otro día mientras hacía su quest diaria el joven cazador le pregunta a su hermana que qué haría con 30 billones. Ella le dice que lo invertiría en una casa. Luego le dice que es una cifra inimaginable. Jinho comienza a correr y sin darse cuenta termina superando los 10 kilómetros diarios. Número que sube a 11. Y se da cuenta de que puede hacer más de lo establecido. Por lo que termina haciendo 200 flexiones, 200 abdominales, 200 sentadillas. Y como no podía hacer 200 kilómetros hace 20. Dejando a su hermana atrás debido a su velocidad. Mientras tanto en Estados Unidos el hermano menor de Dong Sung. Dong So. Que poca creatividad que tuvo la madre de estos pendejos para colocar sus nombres. El punto es que Dong So está hablando con los inspectores. Y les pide que le pasen los documentos a través de fax. En ese momento llega su asistente que está más buena que el pan. Lola. Y este le pregunta que qué pasaría si matara a alguien de Corea. Esta le responde que la condena no sería nada del otro mundo. Ya que él es americano ahora. El cazador le pide que vacíe su agenda apenas pueda. Y decide ir a matar a los dos sobrevivientes de la mazmorra. Ya que pensaba que estos dos habían matado colocando una trampa a su hermano. Es aquí donde nos enteramos que por qué el traidor tenía tanta envidia a su hermano. Ya que este era de rango S. Volvemos a Corea. Para descubrir que por haber hecho el doble de entrenamiento. Como recompensa. Jingwo había recibido una llave de mazmorra clase S. La entrada a un castillo demoníaco. Es decir que ahora se enfrentará contra enemigos que superan por mucho su nivel. O eso es lo que creíamos. En el caso de que todo se vaya al carajo. Él tiene una piedra especial que le permitirá volver. Apenas entró y ya lo recibe el monstruo Cerbero. Nuestro prota se prepara para luchar. Y no se guarda nada. Ya que sabe que es un monstruo de clase S. Esto no es un juego y necesita prepararse para las excursiones. Al principio solo logra herir el ojo de una de las cabezas. Pero debido a su inmenso poder Cerbero no siente daño. Nuestro prota es lanzado por los aires. Y una de las cabezas le perfora el brazo con sus gigantescos colmillos. Antes de recibir un segundo mordisco. Jingwo piensa que puede derrotar al monstruo. Ya que el sistema lo está ayudando. Y usará todo a su favor. Usa su habilidad de curación. Toma una de las cabezas por los colmillos. En un rápido movimiento le doblan la mandíbula. Ahora sí irá con toda su fuerza. Los golpes iban y venían. Todo el lugar estaba destruido por la feroz batalla. Y aunque totalmente agotado. Jingwo había logrado acabar con el guardián del infierno. Cerbero. Una vez más subió de nivel. Entre las recompensas recibidas por ganarle a Cerbero. Se encuentra su collar. La llave del castillo que éste guardaba. Y uno de sus colmillos. Nuestro prota se retira del lugar usando la piedra de escape. Ya que si entra al castillo. Lo más seguro era de que encontraría la muerte. En otro lugar de la ciudad. Un hombre viejo se estaba entrevistando. Con uno de los inspectores de los gremios. El anciano le ofrece 2 billones. Para matar a cierto criminal. Pero el muy cabrón le pide uno más. Para matar a todo el escuadrón. Ya que no debía quedar nadie con vida. Por otra parte. En un dojo de kendo. Dos hombres se enfrentaban acaloradamente. Uno de ellos era el señor Song. El líder de la misión. En la que Jingwo había conseguido su quest. Allí estaba entrenando a un cazador de rango S. Le pregunta por qué seguía sus enseñanzas. Si tenía un nivel tan alto. Este le responde que su nivel. No compensaba su falta de habilidad. En las afueras de la ciudad. El señor Song. Se preguntaba por qué había recibido un despertar. Que le impedía a sus ataques. A surtir efecto. Dentro de las mazmorras. Pero sus pensamientos se ven interrumpidos. Por la presencia de Jingwo. Estos dos no se veían desde aquel incidente. Allí también se encontraba Yuhe. El señor Kim. Y el compañero de Bak. Básicamente los desgraciados que lo abandonaron. A la incursión se unen tres reos. Que cumplían su sentencia. Asistiendo a misiones de rango C. Acompañado de estos tres. Estaba el inspector Kang Tai-shik. El hombre que había recibido los tres billones. Song se altera. Ya que se niega a aceptar. Que unos presos. Se unan a ellos a la incursión. Pero la asistente del inspector. Les pide que se tranquilicen. Ya que... Ay no mames. ¿Es Edma moda? Ella les pide que se tranquilicen. Ya que el inspector. Se encargará de mantenerlos controlados. Y al ser de rango B. Los tres presos. No podrán hacer nada contra él. Jin-wo presiente el peligro. Y le pide a Yuhe. Que abandone la incursión. Pero ella decide quedarse con él. Y aparentemente. Solo el señor Song. Nota la tensión. Sexual. Entre estos dos. Al igual que la otra vez. El señor Song. Liderará la misión. Y nadie parece oponerse. Pero antes de entrar. Este inclina su cabeza. Ante Jin-wo. En agradecimiento. Por haberlo salvado. Todos entran al lugar. Y nada más. Al cruzarse con los primeros monstruos. Los reos. Hacen de las suyas. Y empiezan a matarlos. A sangre fría. El señor Song. Mata varios goblins. Con su magia. Ya que los ataques de espada. No tendrían efecto. Y regaña a Kim. Por tener una postura débil. Una vez. Se limpian la primera zona. Llegan a un laberinto. Que divide la mazmorra. En tres. Estos dos traidores. Se van por el túnel del medio. El inspector Kang. Va por la derecha. Acompañado por los reos. Jin-wo. Yu-ge. Y Song. Van por la izquierda. Gracias a su habilidad. Nuestro muchacho. Se da cuenta. De que por ese camino. Está el jefe. Por ello. Debe de acabar rápido con él. Para ganar algo de experiencia. Y luego encargarse del inspector. De quien ya había percibido. Sus malas intenciones. En el lado izquierdo. Kang. Ve como los presos. Van acabando con los goblins. Uno tras otro. Y deja salir. Sus pensamientos retorcidos. Al comparar a estos monstruos. Con niños armados. Para este hombre. Humanos y monstruos. Son prácticamente iguales. Y no existe diferencia. En asesinar a uno o a otros. En el centro de la mazmorra. El señor Kim. Y su compañero. Han acabado con todos los goblins. Y pueden seguir su camino. Kim piensa disculparse con Jin-wo. Por haberlo dejado tirado ese día. Y se arrepiente. De haber dejado a su compañero. A su suerte. Pero el otro cazador. Le dice. Que no tienen tiempo. Para pensar en eso. Y ambos. Siguen con su camino. Pero. Se encuentran con una escena grotesca. El lado derecho. Y el lado izquierdo. Estaban conectados. Dos de los tres presos. Estaban muertos. Y el inspector. Acaba con la vida del último. Delante de sus ojos. Los dos hombres. Se dan cuenta de ello. Y Kang. Los ataca. En ese mismo instante. Se oyen los gritos. Del lado izquierdo. Jin-wo. Y los demás. Se dirigen rápidamente. Hacia donde estaban. Sus compañeros. Allí. Ataca ferozmente. A Yu-ge. Pero Jin-wo. Logra detenerlo. Y este se sorprende. Por los reflejos. Del joven. En el suelo. Todos estaban muertos. Al único que le queda. Un poco de tiempo de vida. Es al señor Kim. Este no quiere morir. Ya que tiene una familia. Y empieza a lamentarse. Yu-ge. Trata de curarlo. Pero es inútil. Y con su último aliento. Le pide disculpas a Jin-wo. Por haberlo abandonado. Oye. Ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor. Puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor. Sígueme en Twitch. Gracias. El señor Song. Le dice que se quede atrás. Ya que él. No podría hacer nada. De hecho. Él tampoco puede hacer nada. Pero. Tenía que intentar. Al menos golpearlo. Con su magia. El abuelo le pide a la sanadora. Un aumento de fuerza. Tras esto. Empieza la batalla. Pese a la diferencia de niveles. Song. Puede batirse en un duelo. Por unos instantes. Con el inspector. Pero. No es suficiente. Estando casi derrotado. Y lleno de cortes. Utiliza su magia. Para quemar a Kang. Pero es más rápido. Y logra esquivar el ataque. El abuelo sabe. Que no hay nada que pueda hacer. Y se prepara. Para recibir el golpe final. Pero. En ese momento. Jinguo. Interviene. Y detiene el ataque del inspector. Nuestro prota le pregunta. Que por qué carajos. Estaba haciendo todo esto. Este hijo de su madre. Le responde. Que lo hace. Por petición de un padre desesperado. Resulta que el anciano. Quería la cabeza. De uno de los cerreos. Ya que uno de ellos. Había abusado de su hija. Y como consecuencia. Ella se había ahorcado. La madre de la joven. Seguía en el hospital. Debido al shock. Y su padre. No podía con la idea. De que dentro de poco. El malnacido. Estuviera libre. Por las calles. Por esa razón. Pagó 3 billones. La batalla. Entre Jin-Woo. Y Kang. Empieza. Pero esto será. Para el siguiente resumen. Si quieres que resuma. La siguiente parte. Este video. Tiene que llegar. A los 15 mil me gustas. Y 2 mil comentarios. Y por favor. Sígueme en Instagram. Dale me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.